En el vídeo de hoy vamos a ver distintas definiciones del producto cartesiano de una familia de conjunto. Y veremos cómo se utiliza recursión, comprensión, orden superior, funciones monádicas, funciones sin argumentos. En el vídeo de hoy veremos que las distintas definiciones son equivalentes utilizando Quichet y también compararemos la eficiencia entre las distintas definiciones para ir desarrollando la intuición de qué tipo de definiciones son más eficientes. Bien, para empezar vamos a fijarnos, nos piden que se defina la función, el producto cartesiano, si hago el producto cartesiano de una familia que tiene dos conjuntos, pues será el primer elemento del primero con cada uno del segundo, nos da el 2, 6, 2, 4. El segundo con cada uno del segundo, 5, 6, 5, 4. Si a este ejemplo, 2, 5, le añado un elemento más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es el 1, el 1 con cada uno de los elementos del producto anterior. El 1 con el 2, 6, el 1 con el 2, 4, el 1 con el 5, 6 y el 1 con el 5, 4. Y lo mismo con el 3. Si todavía, si lo pongo aquí debajo, todavía se verá más claro lo que estoy diciendo, que es simplemente en el producto del 2, 5 añadir los elementos. Si hubiese tenido más, aquí pongo un ejemplo con 3. Y además de definirlo, tenemos que comprobar que el número de elementos del producto es el producto del número de elementos de cada uno de los factores. Bien, y eso también nos motivará el uso del Q-Check, pero restringiendo el tamaño de los ejemplos que genera. Bien, pues vamos a empezar con la primera definición, que va a ser por recursión directamente. En fin, y basándonos en los comentarios que acabamos de hacer. Bien, vean, pues si lo vamos a hacer por recursión, pues habrá dos casos. O bien es la lista vacía, o es una lista no vacía, que consta de un primer elemento, que a su vez es una lista de elementos, xs, y el resto que será una lista de listas. Bien, vamos a ver. En el caso vacío, pues la estrategia es, ya tenemos los casos, vamos al no recursivo. Si la lista es vacía, ¿cuántos elementos tiene el producto de la lista vacía? Esto es lo mismo que pasaba con el factorial. ¿Cuánto vale el factorial de 0? El factorial de 0 es 1. Bueno, pues el producto de la lista vacía, el producto de la lista vacía de elementos también es 1. Y el producto de la lista vacía, el producto cartesiano de la lista, pues tendrá que tener un elemento. ¿Qué elemento? Pues la lista vacía. ¿Vale? Ese es el producto cartesiano de la lista vacía. Y si la lista no es vacía, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues van a ser. El primer elemento va a tener un primer elemento y un resto. El primer elemento, ¿de dónde lo cojo? El primer elemento va a ir variando entre los elementos del primer conjunto. Y el resto, en fin, mirad, eso es lo que aquí tenía el elemento. Puede ser o el 1 o el 3. Pero ¿y los restos? ¿Quiénes son? Pues los restos es el producto cartesiano, el IS, es del producto cartesiano del resto, del XSS. Bueno, bien, pues ya tenemos la primera definición. Se carga sin problema y vamos a ver que los ejemplos funcionan. Vamos a ver el producto 2, 5, 6, 4. Me tiene que dar 2, 6, 2, 4, 5, 6, 5, 4. Y si le pongo un elemento más, como veis aquí, el 1, 3, pues también. ¿Veis? Ha puesto el 1 delante de cada uno de los factores. Ha puesto el 3 delante de cada uno de los factores. Ya tenemos nuestra primera definición. Bien, y desde luego, es una definición muy directa. El producto es un elemento del primero con cada uno de los elementos del producto del resto. Pero si la miramos, aquí hay algo que puede contribuir a la ineficiencia de la definición. La definición es correcta, ¿vale? Pero, ¿hay algo que contribuye a la ineficiencia y lo podamos arreglar fácilmente? Bien, aquí está calculando muchas veces el producto del resto. Tantas veces como el evento tenga el primer conjunto de la familia. Bueno, pues para que no repita los cálculos, vamos a modificar la definición. Esta va a ser nuestra segunda definición. Cambio el 1 por el 2 en el número de la definición. Cambio el 1 por el 2. ¡Eh! Lo he hecho mal. A ver. Cambio el 1 por el 2. Ahora sí. Bien, y lo que decía que esto lo estoy calculando muchas veces, el producto de X. En lugar de calcularlo muchas veces, pues lo voy a dejar en una variable auxiliar. Que le voy a llamar, esa variable, bueno, por ser producto le voy a llamar PS. Ese va a ser el producto con la segunda definición de X y entonces el Y se pertenece a PS. Vemos que las dos definiciones son prácticamente iguales. Hay una errata que me la está advirtiendo. Prácticamente iguales. Salvo que en la segunda estoy usando una variable local para guardar los productos. Bueno, pues vamos a comprobar. Bien, vamos a ver si con la segunda definición... Bueno, pues se ve que me da el mismo resultado. Bien, pero que haya coincidido no quiere decir... Una vero quiere decir que sean equivalentes. Vamos a comprobar la equivalencia con quiche de la función producto. Y lo que voy a coger es una lista de enteros. Lista de listas de enteros. Y esto me va a devolver booleano. Y la propiedad coge la lista XSS. Y lo que me tiene que decir es que el producto con la primera definición de XSS tiene que ser igual al producto con la segunda definición de XSS. Pero para poder hacer la comprobación tenemos que importar la librería test.quiche. Bueno, vamos a intentar hacer la comprobación sin más, como la hemos estado haciendo casi siempre, llamando quiche. Bien, está diciendo que es redundante porque no estoy usando el código. Bueno, voy a quitar el aviso para que siempre, para que en la medida de lo posible, siempre esté el código sin ningún aviso. Entonces, opciones, quito los avisos de importaciones que no se usan. Control C, control L, ya no me da el aviso. Y ahora te querría hacer la comprobación. Quick check. Y la propiedad del producto. Bueno, lo voy a dejar poco tiempo, pero veréis que, bueno, en fin, depende de lo que genere. Lo mismo me deja ahora mal. Pero bueno, ya se ve que está tardando mucho. ¿Por qué? Porque la primera definición es muy ineficiente. Entonces, le doy dos veces a control C, aborto los cálculos y en lugar de hacerlo con un quick check, lo vamos a hacer quick check, pero con límite en el máximo tamaño. Es decir, cambiamos los argumentos estándar de la función y uno de los argumentos es el tamaño máximo. Máximo tamaño de los conjuntos que genera. Y ese tamaño máximo, pues vamos a bajarlo. Lo voy a poner, qué sé, en 9. Exactamente. Mirad que lo que le he dicho es reducir el tamaño. Bueno, pues ahora sí lo he calculado. ¿Qué pasa? Para que veáis. Mirad, ¿qué pasa con eso del tamaño? Para que se vea claro. Si lo hago con 9, aunque esto es con los generadores, bueno, lo he hecho relativamente rápido. Pero si en lugar de 9 uso, qué sé yo, 20. Esa lo ha hecho en 0.12, pues ya ahora tarda muchísimo. Bueno, lo vuelvo a aportar. En lugar de 9, voy a poner 12. Tarda, porque conforme voy aumentando el tamaño, bueno, ya veis que tarda y mucho. En fin, habré cogido el 9 porque lo mismo ya el 10 es demasiado. Pero bueno, voy a, bueno, veis, con el 10 ha tardado más. El tamaño 10 en lugar de 0.12, 0.89. Pero en fin, lo que me interesa es que, bueno, puedo reducirlo. Lo voy a dejar el que había dicho, el del tamaño 9. Porque después lo voy a repetir con más soluciones. Pero de momento lo que hemos comprobado es que son equivalentes. Ha generado 100, pero de tamaño chico. Bien, y ya hemos dicho que hay problemas de eficiencia. Pero vamos a detectar claramente cuáles son esos problemas. Bien, voy a comparar la longitud de el producto con la primera definición de una lista. Es un ejemplo fácil. Generar una lista que tenga 7 elementos y que todos esos elementos sean los números desde el 0 hasta el 9. Así que son, tiene 7 7 elementos y de 10, pues el producto este va a dar 10 millones. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo tarda. El resultado es lo de menos. La longitud es lo de menos. ¿Cuánto tiempo tarda con la primera definición? Vemos que se me está pensando. Ah, da tiempo hasta de bebé. Ha tardado mucho. 10, 51. Y con la segunda definición el 10, 51 ¿se reduce o no? Pues sí, el 10, 51 se ha reducido a 2. Es decir, la segunda definición es, pues, siete veces más rápida. Además, ¿de qué es lo que va a depender fundamentalmente esa rapidez? no es tanto del número de elementos como del número de elementos que tenga el primero. En fin, bueno, lo voy a dejar, pero vamos. Tenemos mucho campo por mejorar. En fin, la primera ya casi me olvido de ella, pero mirad que esa diferencia de tiempo que es de 10 a 2, la definición es prácticamente lo mismo. Lo único que es, digamos, tener en cuenta un principio que es almacenar las cosas para no tenerlas que volver a calcular y eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Bueno, ya tenemos dos definiciones. Vamos a cambiar la forma de definirlo. Vamos a hacer el producto, también, lo vamos a seguir haciendo por recursión, pero en lugar de hacerlo todo, en una lista de comprensión, como hemos hecho aquí, lo vamos a hacer con una función auxiliar, porque realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y aquí, lo que estoy haciendo es insertando el elemento, lo que estoy haciendo al fin de cuenta aquí, implícitamente, es insertando los elementos de XS en el producto. Bueno, pues lo voy a decir explícitamente. Lo que estoy haciendo, cambio el 2 por el 3 y lo que decía es que lo que estoy haciendo es insertar, bueno, como voy a ver distintas de insertar, les pongo también la tercera definición, pues voy a ir cambiando la forma de insertar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Insertar los elementos de XS en el producto de los elementos de XS. ¿De acuerdo? Esto es lo que estoy haciendo, insertando, ¿veis? Esto es lo que estoy haciendo en los dos casos. Aquí ya no hay problema del problema que teníamos antes porque el producto lo calcula una vez y después inserta. Es muy parecida a la segunda. Pero hay que definir independientemente qué significa la función inserta. Insertar coge una lista de elementos de tipo A, una lista de listas de elementos de A y me va a devolver una lista de listas de elementos de A. ¿Y cómo lo vamos a insertar? Bueno, pues por recursión inserta 3 por recursión en la primera lista. Puede ser primera lista vacía y bueno, primer caso que la lista sea vacía o que la lista no sea vacía. entonces en el segundo caso la lista será x2.xs y la otra bueno, la voy a llamar iss aquí no es necesario porque si la primera es vacía insertar los elementos de la lista vacía en una lista pues no me va a construir nada y si es no vacía ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo es el elemento x tengo que insertar todos los elementos de la lista xxs aquí bueno, pues primero inserto los elementos el elemento x entonces eso me va a dar x con ys donde ys es cualquiera de los elementos de ys esos son los que tienen el x y después tengo que añadir ¿qué tengo que añadir? pues lo que tengo que añadir es insertar el resto de los elementos xs en ys así aquí es insertar pero ya no es xxs sino solo xs ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ver que esta tercera definición también funciona veis que aquí hay un un aviso aquí me está dando un aviso pero de momento lo voy a ignorar porque lo voy a hacer más tarde a ver que es lo que me está avisando me está avisando aquí y me está diciendo hombre si usa una definición para el caso lista vacía lista no vacía pues lo puedes hacer con un plegado bueno después lo haré con plegado pero de momento lo dejamos ¿de acuerdo? bueno vamos a ver vamos a ver entonces cómo podemos eso es lo del plegado lo veremos a continuación bien primero que quiero ver quiero que la tercera definición siga siendo equivalente entonces voy a demostrar voy a comprobar que todos los que los productos obtenidos con la primera segunda o tercera definición todos son iguales producto con la segunda y producto con la tercera y quiero comprobar que esta propiedad que la propiedad se sigue se sigue manteniendo vale se mantiene y ahora vamos a la pregunta del millón ¿qué pasa con la eficiencia? la segunda ¿será tan mala como la primera? ¿habremos ido para atrás? ¿o se parecerá más a la segunda? pues vamos a verlo la tercera hacemos el cálculo y está tardando y ya ha tardado lo repito ha tardado más que la segunda es decir que 3.33 bueno pues lo pongo aquí y ahora vuelvo a la tercera definición ya digo que este aviso lo voy a dejar y que se mantenga el aviso 1 pero lo voy a hacer ahora caso y esa definición que me está sugiriendo lo del plegado bueno pues se lo voy a poner se lo voy a poner como cuarta como cuarta solución es decir que voy a definirlo vengo aquí y en lugar del producto voy a hacerle caso la sugerencia y cojo y cojo esta definición esta va a ser nuestra cuarta definición aquí aquí tercera y esta va a ser la cuarta el producto va a ser inserta aquí vaya pero es la cuarta bueno mirad que todavía sigue dando aviso y el aviso que me da ahora es que bueno puedo hacer una eta reducción porque el argumento final de el no en la parte izquierda de la definición coincide con el argumento final de la parte derecha luego ese argumento lo podría quitar y hombre hay que reconocer que la cuarta solución en lugar de en lugar de la recursión más corta sí que lo es en fin la definición de inserta de momento no la he tocado la dejo igual bueno vamos a ver sigue dando un aviso que es bueno el aviso que me sigue dando ya no le voy a hacer caso era que la definición anterior podría haberlo reducido ese no le hago caso ya sé que hay uno de un aviso extra al que no le voy a hacer caso pero si vamos a comparar la tercera con la cuarta se hace la comparación sigue siendo equivalente y que le pasa al tiempo hemos acortado la longitud de la prueba pero habremos mejorado el tiempo o era mejor la definición recursiva que la definición compleja pues vamos a ver lo teníamos en 333 y está tardando 335 bueno ya digo que centésimas las diferencias entre las centésimas esas no son apreciables así que se ha cortado la definición y no se ha diferenciado apenas el tiempo bien pero vamos a irnos en la cuarta definición el inserta no lo había cambiado solo le había hecho el caso a esto pero ahora vamos a fijarnos en el inserta ¿podemos definir el inserta de otra forma? Pensadlo ¿aquí cómo lo estamos definiendo? bueno vamos a ver aquí lo que había hecho de esta forma lo voy a poner en la cuarta vamos a había lo había hecho esta parte por comprensión un elemento el elemento x añadiendoselo a cualquiera de los elementos de ys pero eso lo puede hacer por orden superior es decir voy a cambiar la definición de inversa y así cada una lleva una esta en lugar de la inversa 3 voy a poner la inversa 4 aquí en lugar del 3 en lugar del 3 voy a poner el 4 y lo que el cambio lo que voy a hacer es que esto es aplicar el map añadir xs a los elementos map xs a los elementos de ys bueno ya veis que la definición lo que he hecho ha sido cambiar la cambiar el plegado la recursión sobre la lista por plegado y la comprensión por un más una función de orden superior bueno vamos a ver cómo van las cosas control c control l lo cargo primero que se sigue manteniendo la equivalencia en fin veis que ya esto empieza a tardar si empieza a tardar porque estoy metiendo más definiciones le voy a bajar el tamaño estaba en 3 bueno ya vuelve a ser casi instantáneo bien y lo otro lo otro que estamos comparando es la eficiencia bueno cuando he usado listas de comprensión es 3 35 sin listas de comprensión bueno está clara la moraleja bueno pues mirad en fin no sé si lo repito si vamos a seguir bajando pues la cuarta con los dos cambios pues ya hemos mejorado mucho la hemos bajado de 3 33 que la teníamos a 0 98 bueno mira que la mejora empezamos en 10 51 y vamos en 0 98 la hemos mejorado más de 10 veces más de 10 veces más rápido bueno podemos seguir mejorando vamos a echarle un vistazo a nuestra cuarta definición bueno vamos a hacer una cuestión no sé si vamos a mejorar pero lo que sí vamos a ir a simplificar la idea mira aquí estoy usando el inserta estoy definiendo el inserta por recursión lo podía definir sin recursión es decir busca una definición de inserta que no use recursión hombre sí porque esa es casi la primera que teníamos cojo un elemento del primero y un elemento de y es voy a escribir la idea el 4 lo cambia por el 5 y lo que digo es que no quiero usar recursión quiero definirlo pero sin recursión ni orden superior sino directamente simplemente por comprensión y el insertar que es construir una lista donde el primer elemento de la lista es uno de los elementos de xs y el resto de la lista es uno de los elementos de xs que es donde hay que insertarlo bueno pues vamos a comprobar que la quinta definición esto lo voy a escribir de otra forma y ya veréis este es otro estilo a la hora de escribir en fin tiene sus partenarios pero tiene una ventaja que que es por lo que se hace que que es más fácil para cortar y pegar mirad iba aquí entonces lo que decía de más fácil ahora corto pego y este es la quinta control y bueno pues vamos a ver si sigue siendo con equivalente lo es y vamos a ver qué es lo que nos ha pasado el tiempo cruzo los dedos pero cuando uso listas de comprensión en lugar de orden superior lo normal es que empeore vamos a ver qué es lo que le pasa al tiempo con la quinta definición en que lo tenía en 0.98 con la cuarta y con la quinta a empeorar evidentemente a empeorar así que en fin hemos quitado la recursión pero no hemos mejorado al revés hemos empeorado en tiempo la lectura puede ser más clara es decir matemáticamente o computacionalmente esto se lee más fácil bien pero vamos a intentar entonces no usar no usar recursión hacerlo sin recursión pero tampoco usar comprensión es decir volvemos al orden superior vamos a a intentar hacer el insertar utilizando orden superior cambio el 5 con el 6 bien y qué es lo que voy a hacer lo que quiero hacer es añadirle a cada uno de los elementos de x lo pongo aquí lo que estoy haciendo añadiendo x a cada uno de los elementos de y s bueno entonces lo que voy a hacer es concatenar la aplicación y ahora qué es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es a cada elemento x qué es lo que voy a hacer lo que voy a aplicar lo que hago es aplicar añadirle el elemento x a x a al y s vale aquí le estoy añadiendo pero esto a quién se lo tengo que aplicar eso de añadir pues se lo tengo que aplicar a todos los elementos de x entonces esto será con cap el añadir de uno a uno pero aplicado a cada uno de los elementos de x bueno pues ya tenemos una definición vuelve a sexta no tiene nil no tiene recursión tampoco tiene comprensión y lo que tiene es otra vez funciones de orden superior map con cap bueno pues esta es nuestra sexta definición esta es la sexta lo vamos a cargar sigue siendo equivalente y ahora vamos a ver la eficiencia vamos a comparar la tenía en 2 y 6 y ahora es lógico que mejor porque ya no tengo comprensión ni recursión bueno pues ha mejorado y la tengo en 1,19 bueno ha mejorado un segundo menos que la que la anterior lo repito pero 1,17 es un poquito más que la cuarta que era 0,98 bueno pero esta definición la sexta definición nos da pie a una nueva definición y esa nueva definición es hombre vamos a usar el operador de el operador de concatenación de operaciones pero como a nivel de las monadas es decir viendo las listas como monadas concaten map es el equivalente a el de licadura el 6 lo cambio por el 7 y lo que digo concaten map es lo mismo que esto es cojo a cada elemento de la lista x que es lo que le tengo que hacer esta y después concatenarlo luego aquí empezamos por el principio voy a poner de esta forma que es casi como está escrito a cada elemento lo que le tengo que hacer es aplicarle la función esta de aquí esto es lo mismo que escribir concat trabajándolo a nivel de monada siempre como lo del no determinismo que cada elemento de la lista es un posible resultado bueno pues exactamente eso es lo que estoy haciendo bien cambiando el concat el concat map por el operador de concatenación de monada veis que incluso me lo dice aquí tengo una monada que está en la lista x después la operación que es lo que le estoy diciendo que está haciendo a cada elemento le está añadiendo al principio y esto me va a dar la monada de resultado bien pues seguimos con nuestra nuestro método vamos a comprobar los cargos primero que se mantiene la equivalencia no hay problema segundo vamos a ver qué le pasa a la eficiencia lo teníamos en 1.17 cambiar el concat por el operador de concatenación va a mejorar la eficiencia no lo teníamos ya digo en 1.17 pues claro que mejora el 1.17 me lo ha mejorado a 0.46 y no es casualidad repito la jugada bueno pues los tiempos más o menos se mantienen ya digo que la que décima arriba décima abajo los tiempos son los mismos eso muchas veces depende del estado de los cálculos bien o lo que esté haciendo el ordenador con otros programas bueno pues ya hemos conseguido mirar de dónde venimos y dónde estamos empezamos en 10.51 y hemos llegado a 0.35 hemos reducido bastante el tiempo bien pero podremos seguir simplificando pues en fin ya digo algunas veces lo que me gusta es reducir las extensiones y otras veces lo que me gusta es mejorar el tiempo pues ir jugando con los dos y esta definición que se nos alejó que fue muy mala sin embargo me da pie a otra a otra nueva otra nueva porque ¿qué es lo que estoy haciendo? pues lo que estoy haciendo es el operador este es un operador el operador de añadir aplicándoselo a xs y a ys luego esta definición la quinta me da pie a una nueva definición ya va a ser la octava cambio el número 5 por el número 8 pero en lugar de escribirlo a nivel de al escribirlo a nivel de listas de comprensión vamos a hacer operaciones aplicativas vamos a usar los operadores aplicativos es decir aquí tengo el operador de añadir elementos para usarlo a nivel aplicativo lo elevo ¿quién es el primer argumento? xs ¿quién es el segundo argumento? ys ys bueno más corta sí que hay que dar la definición sí elevo vamos a seguir trabajando elevando a nivel aplicativo el operador de añadir un elemento y esa va a ser nuestra octava definición vamos a ver que es correcta la corrección que está aquí se mantiene correcta y que le pasa al tiempo bueno ahí teníamos ya digo que esto ha sido una modificación de la quinta la quinta la teníamos en 2.10 pero si hacemos la modificación a nivel aplicativo ya tenemos la octava 2.10 pues se ha reducido a la mitad 1.02 hombre no es tan rápida como la que tenemos 0.87 pero es más rápida y encima de más rápida es más corta y encima de más rápida y más corta pues nos da pie a la siguiente definición vamos a anotar esto bien vale bueno ya vamos por la octava de que estamos simplemente con el producto cartesiano y la de juego que nos está dando tenemos la octava y ahí podríamos podríamos hacer la definición de la inserta todavía más corta sí porque si me doy cuenta aquí en esencia que estoy haciendo elevando el operador a para usarlo con aplicativo con la lista con la lista vista como aplicativo entonces voy al principio y lo que voy a es a importar el la función de elevación aplicativa import y ahora voy a control punto aplicative aplicativo y voy a importar leaf a dos porque tiene dos argumentos añadí un elemento a una lista leaf no list leaf a dos bueno y una vez que tengo el leaf a dos pues voy a la octava definición y esta la vamos a cambiar y se va a quedar más corto todavía el 8 lo voy a cambiar por el 9 y lo que digo es que al fin de cuentas aquí lo que tengo es el operador vamos lo que tengo es la el elevar el elevar el operador de concatenación a nivel leaf a dos y ahora ya ni a x gs ni f ya no me hace falta argumento bueno pues ya la tenemos sin argumento bueno veis que ya la la hemos hemos conseguido eliminarla eliminar los argumentos vamos a comprobar que se mantiene la equivalencia y vamos a ver que le pasa a la eficiencia vale se nos ha ido un poco más arriba en el tiempo aquí muchas veces las definiciones me sirven de tránsito porque yo lo he elevado con aplicativo pero es que también lo podía haber elevado con monada ya aquí al fin de cuentas tuve una vista de que con monada iba muy bien con el operador de de la monada bueno pues vamos a en lugar del aplicativo de la elevación aplicativa pues vamos a hacerlo pero con monada y en lugar de lift a lift m bueno esta era nuestra novena definición pues vamos a la décima cambio otra vez el 9 por el 10 bueno vamos a comprobar que la décima también es equivalente y ahora vamos a ver el tiempo con la décima lo teníamos en 1 38 1 32 1 49 bueno pues esta vez los tiempos nos lo ha dejado prácticamente igual la décima la décima 1 32 un poquito menos pero vamos eso ya digo que eso es despreciable bien una cosa vamos a ver en la décima también ya lo podría haber hecho en la anterior mirad vaya me acabo de dar cuenta que cuando decía despreciable es que no la había cambiado vamos a ver ahora sí ahora se comporta como esperaba sí que ha mejorado la ha bajado a 0 54 estaba en 1 38 y lo ha reducido a menos de la mitad lo tenemos ya en 0 54 no es nuestra mejor pero bueno casi casi 0 35 0 54 bien y lo que iba a decir antes que ahora esta función auxiliar que tengo aquí pues en realidad esto lo podría poner en la definición total podría ponerlo aquí y ahora sí que me queda corta la definición plegado eleva 1 en fin comparar vamos a hacer la comparación vamos a comparar la definición décima con la definición primera es bastante más corta o con la tercera mira es la tercera definición todo lo que era tenía seis líneas mira la la décima solución que es muy compacta y bueno espero voy a hacer la comprobación por haberlo metido bueno algo se habrá perdido de tiempo pero espero que no se haya perdido demasiado 054 062 en fin sigue siendo del mismo orden bien y ya lo dejamos aquí salvo una cuestión se podría hacer todavía más corta la definición y ya digo que tengo la décima se podría hacer más corta a ver hay una función que lo que hace composición secuencial que es la función secuencia y si yo le doy una lista por ejemplo como hice antes 1 2 3 4 el secuencia que es lo que hace la función secuencia pues lo que va a ser cada elemento de la primera con todo lo de la segunda 1 3 1 4 cada el segundo elemento de la primera con todo lo de la segunda en fin si pongo aquí 5 6 7 qué es lo que me está haciendo me está haciendo el producto cartesiano luego en realidad hay una función la función secuencia que no es sólo para hacer productos cartesianos porque si le preguntamos el tipo de la función secuencia no es sólo para la lista sino que para en principio para cualquier monada si tengo una monada y algo que sea atravesable en fin aquí lo que tengo es t son listas m son listas lista de listas y aquí me va a dar lista de listas tanto la t como la m es lista luego puedo usar la función nuestra undécima definición voy a cambiar el 10 por el 11 se reduce a la función secuencia bueno pues vamos a ver que la 11 también es equivalente y vamos a ver qué pasa con el tiempo en fin aquí ya nos resulta el mejor que habíamos puesto es 0.35 y el pego era 10.51 secuencia cómo va a quedar entre los buenos tiempos entre los malos bueno pues vamos a ir a vaya vengo aquí y lo cojo antes la longitud con la definición 11 bueno no es demasiado es 1.32 pero bueno tendríamos mejores lo que no teníamos es más corte bien pues si hacemos un resumen de qué es lo que hemos estado viendo pues la mejor definición que hemos encontrado es la séptima vamos a ver qué es lo que hacía la séptima la séptima era con la con el operador de concatenación y después de la séptima vamos a coger la con mejores 0.35 y después la segunda mejor era la décima que era 0.54 bueno la décima la décima que era con el plegado es decir las dos que hacían con las monadas pero como esos tiempos son muy pequeños vamos a buscar vamos a compararla con un ejemplo un poquito mayor es decir quiero comparar la séptima y la décima que son las dos mejores es como el desempate en las elecciones francesas vamos a coger los dos mejores y vamos a hacer una competición con esos dos y la competición pues vamos a coger ahora la lista la séptima y la décima he dicho la séptima pero voy a coger en lugar de 0 a 9 pues voy a coger desde el 1 hasta el 14 van a ser más grande la séptima bueno está tardando ha tardado 4,08 y la décima vamos a ver 5,18 es decir que al fin de cuentas vengo aquí y los pongo la mejor definición que tenemos la que resulta al final a lo mejor es la séptima ya digo que los tiempos estos no son no van a siempre en el mismo tiempo depende del estado de la memoria y lo que esté haciendo en otro proceso ya veis que aquí lo ha mejorado en 3,77 lo voy a dejar aquí este lo ha mejorado la diferencia ha sido un segundo queda poco pero también podría haber mejorado el décimo el décimo que lo tenía en 5,18 a veces lo mejora lo deja igual lo deja peor 5,18 5,11 ha mejorado pero poco es decir que está claro que la séptima era la mejor de las definiciones y decía también el enunciado del problema que quería que comprobase una propiedad que el el número de elementos del producto es igual producto de los números de elementos bueno parece un trabajo pero vamos a hacer esa propiedad como las definiciones son equivalentes lo voy a hacer con la mejor con la séptima entonces vamos a poner aquí comprobación de la propiedad y a la propiedad la voy a llamar propiedad de la longitud propiedad de la longitud pues va a coger una lista de listas de números enteros me va a devolver un boleano y la propiedad que quiero comprobar es que el número de elementos longitud la lista xss que el número de elementos del producto con la séptima definición de xss tiene que ser igual al producto de el número de elementos de cada uno entonces map length xss esa es la longitud de cada uno de los elementos de xss bueno vamos a hacer quiz check propiedad de la longitud ni a pesar de coger la séptima lo hace porque tarda mucho es decir que tendré que coger y hacer la comprobación pero propiedad de la longitud restringiendo el tamaño de los candidatos en fin ahora sí la comprobación tiene éxito en fin pues con eso lo grabo y hemos terminado la descripción de este ejercicio que ya hemos dicho peores definiciones la de comprensión mejores las de orden superior mejores que todas las monadillas y eso es todo por hoy vamos a ver vamos a ver